Bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y como cada fin de semana, contamos siempre con la presencia de un especialista para que nos pueda brindar información sobre algunos temas que a ustedes les interesa y que de repente han escrito en nuestro Facebook y nos han dicho, oye, queremos saber de este tema. Y justamente me encuentro ahora con el economista Manuel Velázquez, con quien vamos a conversar un poco sobre cultura financiera. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, gustoso de responder todas las preguntas que van surgiendo en esta entrevista. La palabra es clave, ¿no? Cultura. Estamos hablando un poco de cómo es que actúan las personas en cuanto a endeudamiento, a temas crediticios. ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, hay que considerar que es un tema de cultura, pero que previamente tiene que haber una educación. Sin educación financiera, las personas empiezan a tomar decisiones de endeudamiento equivocadas. Hay que partir de algo, hay que partir que actualmente la coyuntura económica, en este caso en el Perú, está partiendo de un problema. Que es de las que personas en los últimos años están endeudándose por encima del 30% que normalmente es el adecuado para todas las familias. Entonces, a partir de ese problema es donde en verdad se debe culturizar o educar para poder tomar decisiones adecuadas y evitar ese sobreendeudamiento. Claro, porque las personas cuando tienen en cuenta este porcentaje podrían decirnos, si lo llevan a la praxis, dicen, oye, yo gano mil soles, puedo endeudarme hasta por 300 soles. Sin embargo, es un indicador nada más porque deberían tener en cuenta primero sus gastos corrientes en casa, agua, luz, servicios, porque de repente al pagar todo ello no me queda el 30% y empiezo al revés, ¿no? Exactamente. Hay que tomar en cuenta que el 30% es el máximo. Oye, si tu endeudamiento es del 10% y los demás te queda para otro tipo de gastos, como comentas, gastos corrientes, pues al final tengo una salud financiera mucho mejor. Entonces, a partir de ahí tiene que haber una serie de tips y sobre todo no solamente de manera familiar, sino también individual. O sea, uno no tiene que estar casado o formar una familia para recién preocuparse por las finanzas personales. Y eso es un poco también, ya que tú hablas un poco a priori, el tema de ahorro. Estamos fallando mucho en el tema de ahorro. El endeudarse, algunos especialistas, me imagino que tú también lo conocerás a profundidad, uno debe endeudarse en cosas o en bienes que son demasiado caros o que te van a producir otros bienes. Vale decir, no sé, no sé, un artefacto muy grande, el frigider, un congelador para el negocio, donde tú dices no puedo tener esa solvencia ahora, me endeudo. Sin embargo, las personas deberían optar un poco más por el ahorro. Exactamente. Ahí hay un tema importante. Recuerden que ahorro es inversión. Entonces, a partir de ahí yo puedo generar un ahorro. No sé, empecemos a educar un 10% de mi salario, que tampoco es un gran esfuerzo. Porque al final el ahorro a ti te permite invertir en bienes duraderos. ¿Por qué no? Una entrada a una hipoteca. ¿Por qué no? Una entrada para un vehículo. O por qué no ir amoblando progresivamente un departamento, una casa. Y las personas, justamente, ya que tocamos ese tema, cuando recién ve la necesidad, ellos dicen, bueno, empecemos y nos metemos a la deuda. Pero aquí surge un nuevo tema, que es el factor de tarjetas de crédito. No sé, parece que a las personas nos gusta, digo nos gusta para generalizar, ¿no? Y no ser un poco esquivos al asunto. Pero nos gusta tener la billetera llena de tarjetas. ¿Cuán bueno es esto? No es muy bueno. La verdad que, últimamente, en los últimos, la verdad que la tarjeta, el dinero de plástico, como le llaman a la tarjeta, la verdad que a las personas les hace sentir mucho mejor. Sentir que tienen disponibilidad el dinero, pero no saben que las tarjetas tienen tasas de interés muy altas, ¿no? Y más aún, si con la tarjeta de crédito intentas disponer de efectivo, ¿no? En un cajero, lo cual tiene un coste financiero por encima del 80%, ¿no? Y mucha gente, lamentablemente, no lo sabe. ¿Qué pasa? Muchas veces del 100% y... Exactamente. ¿Qué más o menos si lo traducimos esto a dinero? ¿Cómo? Danos un ejemplo. Por ejemplo, o sea, hablamos de tasas anuales, ¿eh? Hablamos de coste efectivo anual, de la TSEA, como le llaman las entidades financieras. O sea, por ejemplo, si tú te endeudas, por ejemplo, 100 soles, por ejemplo, de manera anual, si tú dejas pasar esa deuda, tranquilamente, eso se convierte en 200 soles. Entonces, por decir solamente un ejemplo, ¿no? Y si a eso le aunamos de que muchas de las compras de las personas como nosotros son compulsivas. Y entonces, lo que hace que la tarjeta de crédito, muchas veces que puedes tener 5 tarjetas y tú no necesitas 5 tarjetas. Ojo, endeudarse no es malo. El problema es sobreendeudarse. Entonces, muchas veces cuando uno va por los centros comerciales, muchas de las compras son de manera compulsiva y en verdad compra cosas que en verdad no necesita. Cuando hablamos de compulsivo, de repente nuestro amigo dice, bueno, ¿y qué significa eso? Incluso estamos hablando de temas psicológicos porque el que compra compulsivamente siente culpa. Exactamente, pero siente culpa, pero a posteriori. Es una culpa nada fructífera, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, solamente un caso, ¿no? Supongamos que alguien tiene un televisor de 40 pulgadas que tiene 2 años, que es una pantalla plana. Y de ahí dicen, no, es que yo necesito un televisor de 50 pulgadas Smart de una marca conocida. Y en realidad tú estás satisfaciendo una necesidad. Y dices, bueno, yo me merezco esto, pero ¿cómo lo compras? Con endeudamiento. Y muchas veces lo que endeudarse, como les dije, no es malo, siempre y cuando sea pocas cuotas, porque a menos cuotas, menos intereses. Entonces, si partimos de ahí, muchas de las personas que se endeudan, piensan que da 12 meses a 24 meses, donde tranquilamente están duplicando el precio del artículo. Porque la cuota baja, digamos, visiblemente, pero al ser más cuotas, si nosotros sumamos todas ellas, bueno, evidentemente va a salir. ¿Cuántas tarjetas debemos tener nosotros? Bueno, a ver, como les dije, endeudarse no es malo. Cuando son bienes duraderos, no es malo. Una refrigeradora, un televisor. Pero en realidad, nosotros, hay también promociones también en las tarjetas de crédito. Y muchas veces uno le pregunta a una persona, le dice, oye, ¿por qué tienes tantas tarjetas? No, es que quiero aprovechar las promociones. Pero hay que también tener en cuenta que muchas de las promociones son engañosas. O sea, este famoso 3x2 o promociones que van ahí a la hora que liquidan todos los supermercados, también hay que ver muy bien porque a veces lo que hacen solamente es inflar un poco los precios y al final terminas comprando al mismo precio si los compraras uno por uno. Entonces, yo aconsejaría a las personas que tuvieran una tarjeta, pero no cualquier tarjeta, sino tener la tarjeta que les da mejores condiciones. Nadie te obliga a tomar otra tarjeta, nadie te obliga a pedir un préstamo ya sea hipotecario, vehicular, personal. Uno ahora tiene muchas opciones. Hay más de 30 instituciones financieras actualmente en el mercado donde uno puede optar por la mejor opción, ya sea uno en tiempo de endeudamiento y otro con respecto a la tasa de interés. Con respecto a la tasa de interés, verificar uno que cuando uno pide un crédito, verificar la TSEA, que es el coste efectivo del crédito. Porque no solamente la tasa de interés, sino también son aquellas comisiones, seguro de desgravamen y todos esos adicionales que en verdad se ven reflejados. La gente a veces con poca cultura financiera se emociona cuando le llegan los estados de cuenta a casa sin saber que le están cobrando en algunos casos 10 soles. Si sacaste un préstamo en 48 cuotas, estamos hablando de 480 soles que pagas tú por un papel. Claro, y uno dice que son 10 soles, que son 7.50, pero cuando ve el global, porque un crédito personal por ahí uno se deuda, yo también tengo un préstamo personal a 36 cuotas. Y uno sabe, y es tan fácil como ir a la entidad financiera, acercarse al sectorista y decirle, ¿sabe qué? Yo no necesito que me envíen de manera impresa mi estado de cuenta, sino quiero que le envíen a mi correo electrónico. Y automáticamente tu estado de cuenta aparece 0 en vez de 10 soles, que al final, si vemos el global, sería un dinero importante. Y es un mero trámite, ¿no? Porque es gratuito, no tienes nada más que hacer ir y dejar tu correo electrónico. Le cuento como anécdota personal, yo también lo he hecho, porque a veces uno llega al estado de cuenta y bueno, ya se entera, pero igual puede llegar al correo. Hay un, ya que tocamos el tema de las tarjetas, que es bastante interesante para nuestros amigos que están en casa, hay un mecanismo que a veces emplean a las personas que es muy dañino, que es el carrusel, el famoso carrusel. Cuéntanos eso. A ver, lo que sucede es que normalmente uno, cuando esté endeudado y normalmente cuando tiene trabajo, pues puede pagar, ¿no? Mientras no se exceda, pero cuando hay personas que van al límite muchas veces. Entonces, lo que pasa es que a veces las personas o las familias pueden entrar con un círculo vicioso, que es intentar pagar una deuda con otra deuda. Y entonces uno piensa... Las benditas compras de deuda. Exactamente, las benditas compras de deuda. Pero claro, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que uno puede negociar. Por ejemplo, uno puede tener, por ejemplo, un crédito hipotecario, un crédito vehicular, un crédito personal, por ejemplo. Entonces, si en ese momento, en esa coyuntura, una de las partes, ya sea el esposo o la esposa, se queda sin trabajo, entonces lo que sucede es que no pueden de repente llegar a pagar esa cuota y ahí necesariamente tienen que hacer una compra de deuda. Pero claro, nadie te obliga a que vayas a una entidad financiera. O sea, si no tienes de alguna manera ninguna salida, puedes irte a que te haga la compra de deuda y que te bajen la cuota. Ojo, aquí también te regalan nada. Acá te compran la deuda, hay una comisión de por medio y al final la deuda es alargada, pues quizás al doble el periodo. Y uno dice, pero seguramente esos son más intereses. Claro que son más intereses, las entidades financieras no son hermanitos de la caridad. Hay que acordarnos de la bendita frase que dice, el banco nunca pierde. Exactamente. Pero claro, si es tu última alternativa, pues no hay otra cosa que hacer, pero hay que tener mucho cuidado. Y no solamente el tema de la compra de la deuda, sino también, como muchas veces antes, quizás uno iba a tocar las puertas de los bancos, las entidades financieras, ahora ellos te tocan los bancos, incluso te llaman al celular, te llaman a tu teléfono fijo. Sí, sí, sí. Y a veces, y bueno, yo siempre me acuerdo de una anécdota personal, que quise acceder a una tarjeta y me dijeron, hace mucho tiempo, me dijeron, no, 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 mínimo 25 años, y ahora veo que más jóvenes todavía le están dando, eso quiere decir que la capacidad de deudamiento se ha ampliado. Muchísimas gracias por tu presencia, siempre es bueno contar con especialistas, porque nuestros amigos tienen muchas inquietudes, quieren saber, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Perfecto. Bueno, agradecerles por su tiempo y la verdad solamente comentar al público que para tomar las decisiones financieras correctas hay que estar previamente informados y no solamente cuando tiene su familia, sino también la educación financiera o la cultura financiera tiene que ir desde los más pequeños y decirle a sus hijos que en todo momento promuevan la cultura del ahorro para posteriormente invertir. Muchísimas gracias, amigos. Hacemos una pausa comercial. No se muevan. Esto es Agenda Semanal. Agenda Semanal.